Carlos García, estas son sus impresiones. Con total normalidad, los ciudadanos han estado en los centros de votación participando, cumpliendo con el deber de ejercer su voto. Nosotros desde este momento queremos invitar a todos los merideños que salgan a votar, que el día de hoy trasciende la elección de un alcalde, de un equipo de concejales, que en esta oportunidad nosotros vamos a elegir y a decidir el país que queremos para el futuro. Estamos conscientes, estamos seguros que Mérida volverá a ser referencia nacional, que los merideños seguirán firmes, seguirán de pie y que hoy con alegría, con entusiasmo, con emoción, con civismo demostraremos esas convicciones democráticas que han caracterizado al pueblo merideño. Utilicemos ese voto para expresar con mucha fuerza esa Mérida y esa Venezuela que queremos.